Polonia apuesta por las reformas económicas en su primera presidencia europea. Donald Tusk, primer ministro polaco, recibía el viernes de forma simbólica la bandera de manos de su homólogo húngaro Víctor Orban, cuyo país ocupó la presidencia durante los últimos seis meses. Para los que vienen, Tusk ha prometido revitalizar el espíritu europeo para superar, según sus palabras, uno de los momentos más difíciles de la Unión. Luchar contra la deuda en la zona euro, abordar el tema de las migraciones y seguir adelante con la adhesión de Croacia, son algunas de las tareas que tiene Polonia, y además debe convencer a sus ciudadanos. Honestamente, hasta ahora la Unión Europea no ha hecho nada por nosotros, por los granjeros, a pesar de que Polonia lleva bastante tiempo en Europa y honestamente creo que no nos ayudarán. Es la opinión de este polaco que trabaja en su granja desde hace 40 años. Pero sigue habiendo un alto apoyo a Europa, de un 80%, dicen las encuestas. Polonia es el único país de los 27 que ha mantenido el crecimiento a pesar de la recesión y de la crisis financiera. Y aunque no forma parte de la zona euro, su intención es estar presente en las conversaciones sobre la moneda común. Para mí personalmente es un buen día para Polonia. Aunque no estoy seguro de cuánto cambiará las cosas, creo que traerá oportunidades al continente. La pregunta es si las utilizamos o no. Llevará mucho trabajo obtener esas oportunidades y un consenso político. La negociación del presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020 comenzará bajo presidencia polaca y en plena crisis griega. Será uno de los obstáculos que pondrán a prueba el optimismo polaco.